Alicia, Patricia, maestra, la reina Pensó que yo me moriría cuando me dejó solito Pensó que yo saldría de un loco a buscarla donde fuera Pensó que quedaría de un tonto llorando por su cariño Siendo que para olvidarla yo tenía varias maneras Se equivocó si jamás pensó en su propio llanto Y aquel dolor que no me mató ni me dolió tanto Y aquel dolor que no me mató ni me dolió tanto Que se aseguro que ya no vuelves Que se aseguro que no me quieres Y cuando ya estoy lejos, bien lejos y se extiende en todos los caminos Cuando sientas que no estoy contigo Fuera de sentimiento Para que en cada lamento Sepas que me has perdido Para que en cada lamento Sepas que me has perdido Que se aseguro que ya no vuelves Que se aseguro que no me quieres Yo sé que si un amor se pierde Mortifica, mortifica Te fuiste pensando en dejarme Con el corazón herido Jamás pude ver en tus labios Ni siquiera una sonrisa Y mira que el tiempo ha cambiado Y hoy soy yo quien te castiga Tu salvación Tu salvación Quieres que sea yo Pero yo no puedo Porque tu amor Me causó dolor Y dolor no quiero Porque tu amor Me causó dolor Y dolor no quiero No sientas miedo Quieres tu vida Que yo no quiero Ay, causarte herida Yo no quisiera estar ese día En que estarás tan sola Y tan triste Suplicando que te acaricien Y yo escondiendo un beso Porque es que yo no puedo Hacer lo que te hiciste Porque es que yo no puedo Hacer lo que te hiciste No sientas miedo Quieres tu vida Que yo no quiero Causarte herida No sientas miedo Quieres tu vida Que yo no quiero Ay, causarte herida No sientas miedo Quieres tu vida